Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué placer enorme saludarles! Hoy es viernes 22 de marzo de 2019. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Gracias por estar atentos y pendientes de nuestra señal. Como siempre todos los viernes este servidor desde luego tiene el gusto de presentarles a ustedes esta edición especial que nos lleva desde luego a poder conocer los diferentes ángulos que tienen temas importantes como los que vamos a abordar esta mañana con nuestro acostumbrado panel. Julio Valdivieso, bienvenido. Hola, Ernesto. Un gusto. Doctor Quirio Waldo Salgado también, bienvenido. Que el señor le bendiga. Walter Raudales, bienvenido. Un gusto saludarte. Carlos Araujo también, bienvenidos. Hola, Juan. Esta mañana, desde luego en el programa no podemos dejar de analizar los acontecimientos legislativos y de país que han ocurrido en los últimos días y sobre todo también que han generado muchísimo debate. Vámonos a tocar el primero de ellos, el relacionado con la Asamblea Legislativa. Y es que ayer la Comisión de Medio Ambiente acordó de manera unánime derogar los 14 artículos. Fíjense, 14 artículos que ya habían sido aprobados hasta la fecha de la Ley de Agua. Estos eran los únicos aprobados del total de 164 artículos con que cuenta el proyecto en discusión y que generó desde luego, a raíz de una configuración de la Autoridad Nacional del Agua, las confrontaciones, manifestaciones, capturas, incluso también reacciones en cuanto a las posturas que han asumido los diferentes actores. Por un lado, el político y por otro lado también el presidente electo que se manifestó al respecto y creó desde luego un debate alrededor del mecanismo y la forma en la cual estaba solicitando liberar a dos de los capturados en esta manifestación. Así es que vamos a tener ese tema. El segundo tema tiene que ver precisamente con la decisión también de la Asamblea Legislativa de aprobar ayer por la tarde una reforma al artículo 8 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico Social de las Municipalidades FODES para aumentar del 8 al 10% los ingresos, y ahí está, al 10% los ingresos corrientes netos del presupuesto de Estado a partir del 2020. Por cierto, el presidente electo Nayib Bukele, la embajadora de los Estados Unidos Jean Mace y también el Banco Interamericano de Desarrollo BID habían señalado que no era oportuna la medida. Legisladores por su parte sostienen que fondos son exclusivos para inversión y no para gasto corriente. El otro tema que tenemos también esta mañana, en una votación unánime, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia avalaron la petición de extradición del expresidente salvadoreño Maguricio Funes, acusado de corrupción, que por cierto se encuentra, como ya lo sabemos, en Nicaragua. Este es un tema que vamos a sumar a la discusión que tenemos este día con nuestros invitados. Corte Suprema de Justicia ordena extraditar al expresidente Mauricio Funes. Bueno, ahí están los tres temas, tres preguntas claves van a estar presentes en este debate. La primera de ellas es con relación al primer tema del agua. Dice así, ¿qué trasfondo tiene el atraso en la aprobación de la ley de agua? ¿Qué trasfondo hay? ¿Por qué así? Hoy vamos a un retroceso no sé de cuántos días o años más con eso que pasó ayer. ¿Verdad? Vámonos a la segunda pregunta para que usted nos ayude también a responderla, porque usted también tiene un lugar muy especial en este programa, en este análisis. Por favor, déjenla. Tiene un programa, tiene un lugar muy especial porque nos interesa conocer la opinión. Hágalo con el canon del respeto, ¿verdad? Y con toda la firmeza y la libertad que se merece siempre y cuando usted respete, no insulte, no difame a nuestras argumentaciones y a nuestros invitados. Vamos a ver, ¿qué impacto fiscal tendrá el aumento al FODES? Esa es parte de la discusión que también se tiene. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, la tercera, dice así, ¿qué mensaje envía la Corte Suprema de Justicia con la decisión que ordena, ordena el proceso para extraditar al expresidente Mauricio Fones? Ahí está. Ayúdenos a responderla a través de nuestras, por supuesto, redes sociales, a través de nuestras cuentas, arroba Dialogo 21 y arroba Neto López Radio. Ahí están las dos cuentas para que usted pueda participar y pueda dar sus diferentes puntos de vista. Estos van a ser colocados en la parte inferior de la pantalla de su monitor. Así es que desde ya, pues, ocupe el canon del respeto, ¿verdad? Para que puedan ser tomados en consideración. Caballeros, ahí están los tres temas puestos. Vámonos con este que tiene que ver con la decisión de revertir esa votación que se tenía dentro de la Comisión de Medio Ambiente. A ver, Cuatro, ¿cuál es tu impresión? Bueno, buenos días a todos los compañeros del panel, a los televidentes. Quiero, en especial, este día se celebra hoy, el Día Mundial del Agua. Este día van a haber caminatas desde la Maferrera hasta el centro de San Salvador, del Foro del Agua, de distintas organizaciones de iglesia. Y qué especial que en el mismo día que se celebra el Día Mundial del Agua estemos analizando este tema. Qué bueno. Pero sobre todo, importante porque escuchar que ha retrocedido esta comisión en la Asamblea Legislativa ya a derogar, aunque no había dictamen todavía, pero habían hecho una votación y iban a pasar ya el dictamen para firma, aunque se habían retractado uno de Gana, que supuestamente había votado, etc. Pero es significativo el hecho que los diputados hayan escuchado el clamor de cierta población que se expresó, porque era inaudito eso que estaba pasando. Pero yo quisiera centrar para los televidentes cuál es el fondo de la cuestión. O sea, el fondo es que tenemos una ley del agua que no ha sido aprobada y que en su esencia lo que está buscando básicamente es reconocer el agua como un derecho básico elemental que esté protegido por la Constitución. Eso es lo que está solicitando la Iglesia, el arzobispo, la Comisión de Obispos, la UCA, la UES. O sea, están buscando que se reconozca el agua como un bien de derecho humano elemental que esté establecido en la Constitución. Por lo tanto, si es así, tiene que ser recentado por un ente público. Pero, ¿qué sucede? En la Comisión de Medio Ambiente aparece el interés de darle importancia y posibilidad a que el ente rector tenga presencia de privados. Y ahí está, digamos, la disputa. ¿Por qué? Porque la mayoría de agua que se utiliza en la costa para los regadillos de las cañas, de los cañeros, ¿verdad? Son los que consumen casi el 80% del agua en esa zona. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, este es un poder fáctico, económico, que tiene incidencia política. Tiene sus diputados, ahí circula mucho interés económico. Bueno, la idea es que en este ente participen dos privados, ¿verdad? Porque está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Agricultura, está la UES, está Comures, que en su momento la configuración puede ser también privada. Y estaría en este lado también el de los privados, que serían los agricultores, que incluyen no solo los cañeros, ¿verdad? Y también la empresa privada. Eso es lo que desató, es todo esto. Entonces, ese fue el detonante que desató la movilización. Ahí está la estructura. Sí, ahí está la estructura. Siete, están las alcaldías, correcto. Sector productivo agropecuario, al cual yo me refería, y el sector productivo industrial. Entonces, el planteamiento es que, bueno, como este ente rector del agua, que es el que va a dar los permisos para los pozos, los permisos para que construyas un dique en un río y puedas poner un motor y regar desde ahí, es decir, autorizar las empresas distribuidoras de agua, etcétera. El uso del agua. Exactamente. Pozos, control del pozo. Entonces, también están los jueces del agua en la comunidad, etcétera. Esa es una mina de oro. Claro, es el nuevo petróleo, ¿no? Es el nuevo petróleo. Y por eso generó la manifestación fuerte, porque generó la confrontación, ese tipo de configuración. Entonces, viene ahora el punto de vista positivo, y es mi lectura, ¿no? Es decir, el movimiento social, el FMLN, las iglesias, después de toda esta campaña electoral que hubo, después de las elecciones y lo que son las subjecciones, quedó sumergida en lo que se llama en sociología anomia social. Es decir, estaban como dormidos, quedaron anomia, o sea, quedaron inmovilizados. Aparece este tema y aparece esta bandera y se despiertan. Se despiertan. Entonces, ahorita hay un interés muy genuino de levantar esta bandera, y se ha levantado, ¿verdad? Y muy genuino, porque hay que darle ese apoyo. Entonces, lo que está detrás es, bueno, cómo se va a defender este recurso hídrico en bien de la población. En la medida en que hayan privados ahí, en la medida en que hayan privados ahí, en este ente público, entonces, no se va a defender, por supuesto, ese derecho. Hay mucho interés de por medio para poder que este sector esté ahí. Y me alegra, y termino con esto, me alegra que hayan retrocedido en ese punto, los diputados, porque hay de aquellos que se atrevan a tocar el recurso de los pobres. Y cito con una frase del Papa Francisco en su carta encíclica, laudato si, que significa alabado sea, dice el Papa, comillas, este mundo tiene una grave deuda social con los pobres, que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Laudato si, Papa Francisco. Ok, bueno, a ver qué piensa el resto, doctor. Bueno, yo, este tema lo venimos manejando desde hace bastante rato. Muchos programas nos hemos dedicado al tema del agua. Hemos contado la historia de cómo se administraba el agua en el siglo pasado y el siglo XVIII, el siglo XIX. Y este tema no es ajeno a ningún salvadoreño. Es más, todos los salvadoreños tienen su opinión formada sobre este tema. Y en un 99% de esa opinión llega, coincide entre todos, en que el agua, como dice la Constitución, es un bien público, no es un bien privado. Que los privados puedan aprovecharse del agua mediante un ente rector que se los permita en la medida de las posibilidades de agua que hay en cada sector. Esa es otra cosa. Y yo creo que la Comisión de Medio Ambiente hizo bien en oír el clamor del movimiento social que se manifestó en las calles, hizo bien en oír el clamor de los políticos que no estaban de acuerdo con la privatización del agua. ¿Por qué privatización? Eso es lo que tal vez mucha gente no entiende. Bueno, si allí estaban los... Dos ministerios. Bueno, estaban los alcaldes, estaban las juntas de agua, estaban dos ministerios y estaba el sector agropecuario y el sector industrial. Vale decir que del sector industrial, quienes más consumen agua son los que embotellan agua, los que embotellan bebidas gaseosas, embotellan cerveza. Esto es una cantidad de agua que muchas veces ni la compran. ¿Por qué? Porque tienen sus propios pozos. Y decíamos en alguna ocasión que en el tiempo, creo, cercano o en el tiempo del coronel Arturo Armando Molina, que era presidente, hubo un proyecto en donde casi se nacionalizaba toda el agua del Salvador, los ríos, los pozos, las fuentes de agua, las fuentes subterráneas, todo para que el gobierno lo administrara. Eso, que iba con un ímpetu tremendo de parte del coronel Molina, que tenía cierto espíritu socialista, eso, por las presiones de la extrema derecha, especialmente de esa empresa privada a la que se vería perjudicada si nacionalizan el agua, eso se engavetó. Y hasta hoy, que estamos volviendo al tema ya profundamente analizado del tema del agua. Ahora, lo triste es que el tema del agua vino a causar una manifestación que se tornó violenta en su final. Lamentablemente, porque cuando el rector de la Universidad de El Salvador convoca a esa manifestación, el rector lo hizo pensando que la manifestación no iba a tener ningún problema. Sin embargo, los jóvenes, que siempre son bastante... Alegóricos. Alegóricos. No, bastante... Rebeldes. Rebeldes. Algunos se dedicaron a lanzar piedras, quebraron vidrios de carros, vidrios de la Corte Suprema de Justicia y lograron agarrar a dos de los muchachos. Todos sentíamos extrañeza por lo que había pasado, especialmente por el dolor que le causa a alguien que es dueño de un carrito y le quiebran sus vidrios, de repente, porque estaba parqueado ahí en el lugar equivocado. Bueno, un motociclista que agarraron también... Antes, cuando la marcha salía, un motociclista pasaba y lo agarraron... Es condenable eso. Lo agarraron a palazos. Sí, sí. Es decir, con palos. Y le querían meter en las llantas el palo para que la moto no caminara. Ahí está. Lo golpearon. Ahí está. Eso no es correcto. Eso es volver a los años 60 cuando las manifestaciones se tornaban violentas y eran reprimidas. Ahora fueron reprimidas de acuerdo allá en los cánonos de una policía que siguió, según el ministro de Seguridad Pública, todos los protocolos. Se llevaron detenidos a dos jóvenes y lamentablemente el presidente electo de la República ordenó, ordenó a la policía que en dos horas pusieran libertad a esos jóvenes. Y por supuesto la policía no lo hizo. ¿Por qué? Porque la policía una vez captura a alguien tiene que ponerlo a la orden de la fiscalía y la fiscalía a la orden del juez. Allá va a ser el juez el que va a decidir como lo hizo ayer, que los dejó en libertad pero con el juicio abierto. Pero, señor presidente, fue impropio lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque usted siendo presidente de la República electo que va a tomar posesión el primero de julio debe de conocer la ley y usted sabe que no se puede ordenar a la policía que haga algo que es indebido según sus protocolos. No se puede y menos amenazarlos con que cuando llegue a la presidencia les va a seguir un proceso. Eso es lo lamentable, lo triste. digamos, el epílogo más deplorable y más triste y más penoso que puede haber habido en ese episodio de la manifestación. Julio. Ahora, perdón. Ahora, la Asamblea Legislativa por medio de la Comisión de Medio Ambiente ha decidido retirar el dictamen. No había dictamen. ¿Por qué? No era dictamen, la pre-votación que hicieron. El dictamen no llevaba todas las firmas. No llevaba todas las firmas. Había votado alguien de gana pero le ordenaron retirarlo. Había votado una señora o señorita de arena Maiteira Eta y también se retiró. Escalante también. Entonces, ya no había firmas para presentarlo al Pleno y han aprovechado ahora para volver a estudiar los 14 artículos que ya llevaban aprobados. Esto se va a llevar otro tiempo. Y le va a llegar a usted, señor Nayib Bukele, cuando sea presidente, le va a llegar a usted y a usted tendrá que ver lo que haga. Porque usted dijo que estaba de acuerdo en que no se privatizar el agua. Pero con las actitudes que ha tomado va a ver usted cómo resuelve ese problema cuando llegue a la presidencia. Vamos a ver, Julio, cuál es tu lectura de los acontecimientos que se dan alrededor de este tema. Las universidades son instituciones de investigación que hace una universidad decía la ministra de Medio Ambiente en un programa también acá. Bueno, gracias. Yo quiero empezar primero por la percepción que se tiene en cuanto al manejo del concepto de la ley de agua. Primero, hábilmente se ha manejado el concepto de privatización. Se está privatizando el agua. Y la verdad que eso es imposible poderse privatizar. La misma estructura que traía la ley, si no me recuerdo, el anteproyecto que habían presentado, creo que es el artículo 4 de ese, bueno, que ahora ya retrocedieron, pues ya lo dejaron. Pero ahí claramente establecía que es imposible el tema. Pero lograron meter, dijéramos, esa satanización del concepto y el problema en este anteproyecto no era la privatización, era la conformación del ente rector. Porque ya muchos los... El control de las decisiones a la hora de regular y normar el tema. Pero aún así... Ese es el árabe. Sí, pero aún así, estás hablando de dos contra cuantos del sector gobernador. ¿Y si el gobierno en este caso se fuera de derecha? Ah, bueno, pero entonces, es que estás haciendo ya... La ley no puede regular aspectos específicos. La ley es de carácter general. Ahora, si el día de mañana logran convencer a los cinco para... Aunque no esté un representante en la empresa privada, eso tampoco queda por fuera el hecho de que lo puedan manipular en un momento determinado. ¿Cómo es actualmente? Bueno, ¿y cómo está conformada la Junta de ALDA? Ustedes no saben que ahí hay un representante privado en la actual Junta de ALDA desde hace mucho tiempo. De muchos autónomos. Entonces, es decir, ¿cuál es? Todas las autónomas están. Creo que el concepto aquí es que lo que debe de tratar de no haya representatividad es de comercializadores dentro de una Junta porque efectivamente eso sí va a ir. Pero satanizar el concepto de que exista una representatividad privada... Perdón, no comparto ese criterio. Segundo, hay que ver el trasfondo de este retroceso. Yo sí difiero con mis compañeros en el hecho de que aplauden haber retrocedido en el hecho de dejar sin efecto esta razón. Primero, porque hay que ver el procedimiento hacia el interior de la Asamblea Legislativa. Yo no había visto nada malo de que hayan acordado los diputados. Primero, eso era un simple acuerdo de una comisión en un artículo determinado. Del proceso de aprobación de una ley en una comisión. Por último, el que va a tener la decisión de este es el Pleno Legislativo. Entonces, no miraba. Ahora hay que ver el efecto de esa toma de decisión. Cuando perfectamente pudieron haber dicho bueno, si este es el problema del artículo 14, saquémoslo, dejémoslo en el congelador y sigamos adelante con el proceso de formación de la ley. No se hicieron. ¿Sabe qué pasó con eso? Que entonces la percepción que se generó de la privatización los hace caer ahora. Bueno, entonces tenían razón el hecho tan anterior razón que han retrocedido. Yo creo que, señores diputados, primero, cuando ustedes levanten la mano estén conscientes de qué es lo que están haciendo. Porque no creo que haya sido automáticamente la levantada. Entiendo que lo discutieron. Y cuando uno llega a una convicción en cuanto a cómo está haciendo, hay que ver no la decisión, la consecuencia de la decisión. A ver, pero, errar es de humanos. Pudo haber sido un error y lo reconocieron los dos diputados. Maite, en vista de la situación que ha emergido. Pero si no hay movilización, no hay retracta. Si no hay presión, no hubiera habido. Por eso es bueno lo que hizo la Universidad de El Salvador, salir a presionar. Sí, tienen todo el derecho. No solo la universidad, si la presión social se manifestó públicamente en todas las instancias. No es solo por la manifestación. Pero dejemos terminar a julio. don Julito, vaya. Estamos en el debate. Se llenan muchas susceptibilidades en esto. Se dice que la bala pueden poner cara. Sí, pero parece como que estuviera de acuerdo en la privatización. Dejenlo hablar. Exacto, déjenle el sabor de que como que estás de acuerdo en cómo había quedado la situación. Primero, no era ley. Yo estoy hablando del mecanismo y del procedimiento. No he entrado al fondo de cada una de la discusión. Estoy hablando del procedimiento. es que mira, estar en un estado de derecho, Ernesto, y entendámoslo todos, implica derechos y obligaciones, no solo de un lado. Todo el mundo en este país tiene derecho a expresarse libremente. Y si querés mentarle la madre al presidente y a todas las generaciones, pero no subvirtiendo el orden de los demás. Mi derecho llega donde empieza el tuyo. Si eso no se da en este país, va a haber un retroceso. Pero regresemos al punto. Los diputados de Arena se retractaron y pidieron montar de nuevo la Comisión de Medio Ambiente para revertir la decisión del acuerdo. Ellos, de alguna manera, recapacitaron. Dos diputados de Arena. Dos diputados, Maite y Escalante. Bueno, yo creo que debieron de haber medido sus consecuencias para haber hecho esto. No sé si eso va a ser más positivo o negativo, porque dan a entender entonces de que el acuerdo que se había tomado en la Comisión no fue el más correcto. Pero ¿a dónde quiero llegar en este procedimiento? Yo, cuando Walter dice, mire, es que aquí ha habido una anomia del movimiento social, del FMLN. Movimiento social en general, ¿verdad? Y que el FMLN se montó en ese movimiento social. Pero, pero Walter, el FMLN ha gobernado 10 años en este país. ¿Por qué no se presentó en este país cuando tenía el control legislativo, porque no nos engañemos, tenía el control legislativo? Nunca tuvo más de 27 votos, o sea, tener control es tener 43. Como dice, como dice, ese discurso tampoco. Mira, como dice Ernesto, en el beneficio de cómo es, hablando por el ausente, asumiendo el papel del ausente. Asumiendo el papel del ausente con lo que tú decís sobre el FMLN. Es cierto que fue gobierno, es cierto que tuvo un acompañante de viaje como co-gobierno dentro de su dentro de su ejercicio de poder, pero en este tema particular del agua, ese co-gobierno y ese acompañante de viaje nunca dio los votos. Mira, el FMLN nunca estuvo a ganas, solo termino. Solo desculpe por el orden de Ernesto. No ha dejado terminar a Julio. Es que aquí hay una intencionalidad, yo ya estoy viendo, pero bueno, déjeme nada más terminar. Es decir, para mí, cuando yo digo que tuvo el tiempo suficiente para haber presionado, yo entiendo que un tema tan delicado como es el tema de agua debe obtener el mayor consenso en cuanto a la regulación que debe hacer, lo entiendo, pero un órgano colegiado como es la Asamblea Legislativa, la expectativa es que se tomen decisiones por unanimidad, pero llegado un momento si no hay unanimidad son las reglas de la democracia, la mayoría termina imponiendo y ese compañero de viaje que vos tenés, ¿me entendés? Que yo digo, no tengo. Que era un amancebamiento legislativo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir en este momento? ¿Tú crees que no tenían suficientemente presión para haber acordado si han votado de alguna manera? Lo que yo estoy tratando de decir es por qué hasta ahora se desmontan como lo ha reafirmado Walter en el movimiento social para presentar un anteproyecto de agua. No sé. No, bueno, pero que termine Carlos y después yo reacciono a lo tuyo porque no es así, Julio. ¿Por qué no es así? No es así porque el FMLN estuvo el doctor Mata Bennett en la Comisión de Medio Ambiente luchando, nunca llegaban los de arena a las reuniones, nunca llegaban los de gana y gana, gana, gana. Inclusive y en beneficio de lo que está diciendo Walter, en ese momento cuando Mata Bennett era presidente de la Comisión de Medio Ambiente se avanzó y se aprobaron 22 artículos de la ley que después fueron desechados completamente. O sea, aquí, aquí, quieras o no, ha habido un intento de que intereses privados están queriéndose y gana. Y gana, gana fue aliado del FMLN en estos dos periodos, eso está claro. Pero en ese tema, gana tenía presión del poder fáctico económico y si querés algún día lo discutimos porque ahí está claro. Eso no me consta de que haya tenido. Te tendría que captar no quieres ver lo que está visible. No tengo por qué defender gana, pero no me consta. Lo deja entrever de las grandes industrias y los intereses. Ahí está clarito. Ahí está claro. Sí, bueno, pero en primer lugar es el tema que hay que quitarle la parte ideológica a este tema. No le sigan metiendo tema ideológico a un tema que nos afecta a todos. Es que no es un tema ideológico, no, es un tema de intereses. De eso se trata este problema. A ver, Carlos. Mira, si es que pueden aprobar los 160 artículos de la ley porque al final de cuentas no es un tema sobre la privatización. No se está discutiendo. Ya la Constitución de por sí prohíbe la privatización del agua. Hay proyectos de que todos los partidos están claros en que no se puede privatizar un bien tan estratégico del Estado. Pero en la ley ¿qué es la manzana de la discordia? Es el ente regulador, es quien administra el recurso. ¿Y cuál es el problema? De que hay intereses de que están queriendo se meter en la toma de decisiones que al final de cuentas pueden desfavorecer a la ciudadanía y a la población. Ese es el pleito. Sí, sí. Entonces es a lo que voy yo. Y ahora no está de esa manera. Y es incorrecto y es malo y no se administra bien. Es que no. Es otra cosa. No, es incorrecto. Es otra cosa. Mira, ¿cómo te pones a creer que al lobo vas a poner a cuidar a las gallinas? No, si eso está muy claro. No se puede. O sea, ya llegó ese momento. No satanices. Es que yo no estoy satanizando. Yo soy un defensor de los sectores privados y de la libre empresa. Pero tampoco podemos continuar con la misma metodología en la que las cosas no han funcionado. O sea, tú de alguna manera querés que los sectores particulares, que los sectores productivos... Poner cómo está conformado. Espérame, espérame. ¿Querés que los sectores productivos de alguna manera vigilen, supervisen, crea una superintendencia, una junta de vigilancia, dale acceso pleno, pero no los podés poner a tomar decisiones sobre estos bienes? Sí, ellos van a defender los intereses de sus empresas. No se puede, Julio. No, no, sí, que yo no estoy diciendo eso. Ah, ya no se puede. Pero ponelo, va, mira, son siete directores, siete, y estás hablando del sector productivo bajo el argumento... Hay dos directamente vinculados al sector privado. Y dos van a convencer a cinco. Es que no, y tú... No, no me pregunte. ¿Y si el gobierno es de la derecha? El de las alcaldías. ¿Y si el gobierno es de derecha? No, no, no. La votación va a ser mayoría simple y los dos van a ser claves. Son los votos de oro, claro. No, 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 no. No, 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 Mira, esa composición, es que el tema es la discusión al final de cuentas quién debe de administrar eso. Es el punto. No hay un consenso. Yo creo que lo que se ha hecho el día de ayer es lo correcto. Este tema en particular, por ser un bien tan estratégico, debe de alguna forma tener, pero hasta si es posible unanimidad en su toma de decisiones. El problema es que en la discusión de la comisión se ha hecho por mayoría simple y al final de cuentas genera polémicas. Sí, pero entender que estás a nivel de comisión, si no jamás podías avanzar, bueno, y si no tienes la correlación y tú lo sabes perfectamente. Pero si ya sabes que no es primera vez que ha generado una polémica de este tipo, que ha generado marcha, ¿por qué seguir insistiendo en aprobar un mecanismo que al final de cuentas le quite al Estado le quite al Estado el poder? No puede ser. ¿Por qué hay que pagar la factura, hombre, de las elecciones? Ese es el problema. Pero entonces estamos metiendo los intereses privados. Es que los intereses privados son los que están pagando la factura para que Arena actúe así. Yo sé que Arena no quiere actuar así, pero tiene que actuar porque debe. Ese es un error. Lo hemos dicho muchas veces. Ese es un error. A Arena le pasaron la factura en estas elecciones ¿por qué? Uno de los problemas que tiene es que los ciudadanos lo ven que es el partido que defiende los intereses particulares de alguien o de grupos económicos. Por eso le pasan factura y vamos a seguir insistiendo en ese tipo de cosas. Yo creo que ya no. Entonces tú dices que Arena realmente tiene que bajarse el pozo, cambiar, ¿no? Es que Arena tiene... Bueno, ya lo hizo si su jefe de fracción dieron una conferencia hace un par de días en donde dijeron estamos dispuestos a abandonar estas posiciones por lograr un consenso. Bueno, yo solo quisiera insistir en esto. Mira, solo un punto. Me voy a ir a la pausa. Me voy a ir a la pausa. Ricardo... Todos hablaron, menos Julio. Tú, chico. No, si este... Si es el que se me robó allá, le metió a fuego al rancho. Aquí estamos cuatro. Mira, yo no quiero decir una cosa. Mira, está bien el tema del ente rector. No olviden que el punto central es que se apruebe la ley de aguas y ahí se le dé el derecho en la constitución al agua como un bien elemental, derecho humano. Pero eso ya es un consenso. Tiene que ser. Eso ya no es el problema. Bueno, vamos a la pausa. Ricardo Cucalón dice ¿Y para qué están tocando el tema de la ley? Dice nuestro buen amigo Ricardo. Si ya la engavetaron y los 14 artículos que habían aprobado y todo volvió al estado de caso contrabande. ¿La ley del agua está muerta ya no existe? Mire, el diputado Sabla cuando estaba en la Comisión de Medio Ambiente aprobaron más de 90 artículos. Sí, sí. Muy buenos artículos. Y después los retrocedieron y quedó a cero. Eso no está diciendo Ricardo. Dice la ley de aguas de esto está muerta ya no existe. ¿Será cierto eso? Bueno, la verdad que sí. Regresan de nuevo al tema, ¿no? Es un tema candente y aquí ha quedado al desnudo. Pero no se puede engavetar. Defienden los intereses del Gran Capital. Así quedó al desnudo. Tiene que... Voy a la pausa. Aprovecho de invitarlos a que me acompañen mañana en directo con Ernesto López Radio a las 7 de la mañana. Astrid Ávalos y este servidor. Vamos a, desde luego, también a tener temas interesantes. Vamos a conocer esta propuesta de reforma para endurecer las sanciones contra los infractores de la ley de tránsito y también del transporte público. David Reyes estará con nosotros explicándonos en qué consiste y por qué razón él está queriendo de alguna manera que se proponga el endurecimiento de las leyes. Es interesante lo que está diciendo. Por favor, dejen ahí a David. Y también en el segundo tema también tenemos otro tema que es interesante. 40 días por la niñez contra la violencia sexual. Vamos a hablar con Laura del Valle. Hay dos veces ahí Laura del Valle, ¿no? Ahí hay un error, creo, en esa carpeta. ¿Verdad que sí? Bueno. 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda a través de 107.7 Fuego. Estación del Grupo Radio Megavision. Diálogo con Ernesto López Edición Especial Estás viendo Diálogo con Ernesto López Edición Especial Diálogo con Ernesto López Edición Especial Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya estamos en esta... Bueno, vamos a ver. Sigamos con el debate. Te dé la palabra, ¿no? Sí, fíjate que yo quisiera un elemento importante también porque esta protesta, esta movilización que se originó de la Universidad de El Salvador encabezada por el rector y yo le di seguimiento en toda la transmisión en vivo que hizo el 19 y que hicieron varias radios también. Pero al final, al final se capturan dos muchachos. Uno que es un fotógrafo estudiante de periodismo de la UES que la universidad reconoce que es estudiante y otro que no es estudiante. La universidad lo deslegitima y dice, ese no es estudiante, ese es un infiltrado, ¿verdad? Entonces, y que es el que desafía, yo vi el video donde está desafiando al policía antimotín, lo insulta, le dice cosas y le dice el nombre de sus hijos y no sé qué y no de cuánto y después lo agarra pedrada. Ese es un infiltrado. Entonces, Si no era estudiante. No es estudiante, la universidad dijo que no. Entonces, ¿cuál es la idea de provocar este tipo de cosas? Porque una, las movilizaciones sociales no se pueden criminalizar. Y ojo, porque el problema es que, digamos, esta manzanita podrida que llegó ahí infiltrada a tirar piedras, a golpear, deslegitima, ¿verdad? Una movilización genuina, sana, necesaria para que sucediera esto. Entonces, yo quisiera que la población y los televidentes también hicieran un esfuerzo de pensamiento crítico en hacer esa distinción porque no fue toda la movilización la que andaba tirando piedras, la que andaba rompiendo la propiedad privada, quebrando vidrios y carros en la corte. No, fue un infiltrado con un objetivo preciso. Bueno, que el juez lo determine, que lo investiguen, que le pregunten y que digan quién lo mandó, de dónde vino o es un loco suelto, ¿verdad? ¿De dónde viene? Entonces, pero las movilizaciones, ojo, no hay que criminalizar. Así es, no estoy de acuerdo, nadie. La prensa gráfica, y este es el problema, lo que pasa es que la dimensión la estamos viendo ahora centrada en este problema, pero la dimensión es mucho más allá. Miren, la prensa gráfica, los colegas este día publican esta información, dice, 45 pozos de la anda en el área metropolitana de San Salvador, vamos a ver si, ya, gracias, dejaron de producir agua entre el 2008 y el 2016. Va, ¿qué piensan de eso? Ese es el problema, si no controlas, si no tienes un ente regulador, que regule la explotación. Ahí está, mira, por eso son los problemas de agua. Permitirme, Ernesto, es que el tema no es solo de la conformación, es de la actitud de los que llegan a ese ente. Podrás tener la ley más influyente que tú querrás, pero si el que va a llegar a aplicarla no la aplica como debe de ser o prevalecen los intereses, no vas a salir de nada. Hemos dicho en este foro que el problema del país no es un problema de ley, es un problema de aplicación de la ley. Entonces, ahí va, cambiarle, si quieres, la conformación como está, eso te va a garantizar de que no haya manipulación. Al contrario, lo que va a estar es por debajo de agua. Pero tenés que mover el piso, no podés seguir con el mismo tipo de comportamiento. Es que ese ha sido el caballito de batalla. Están diciendo que van a ir a comprar a los nuevos directores, están diciendo que van a ir a comprar. Están planteando eso, como que si la ley por el hecho de su estructura automáticamente va a regular el comportamiento. Si ese fuese el punto, pues simplemente quitarlos, pues, si al final eso es quitarlos y seguir adelante, pero no deja sin efecto todo, ¿me explico? Cuando en el artículo 4, leé el artículo 4, establecía claramente que no se podía privatizar el recurso. Yo lo voy a dejar sin efecto. No, yo creo que hay que ponerlo en la dimensión que se debe hacer. El problema es de actitud de las personas que representan los intereses en cada uno de estos. ¿Qué papel juega el dinero en esto? Dice las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas publica hoy en el marco del Día Internacional del Agua que las personas con mayor poder adquisitivo suelen recibir el servicio de agua a un costo que frecuentemente es bajo, mientras que las personas pobres pagan un precio mucho más alto por un servicio de igual o de menor calidad. Doctor, perdón. No, hay alguien, yo lo oí, hay alguien que dijo que en el Ente Rector del Agua deberían de estar solo científicos, tecnólogos, gente... Especialista en el tema. Especialista en el tema. Y no políticos. Y que nadie más, ¿verdad? Para que la ANDA funcionara bien, para que el Ente Rector funcionara bien. Y yo creo que no, porque el Ente Rector del Agua es un ente eminentemente político. No es comercial, como dice Julio. No son empresarios que tienen intereses en el agua. Es político. Y yo estoy de acuerdo que hayan científicos, que hayan tecnológicos, pero, tal vez como asesores, pero el Ente Rector es eminentemente político. Ahora, ¿cuál es el problema de la actual configuración que tiene el Ente Rector del Agua? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo quieren cambiar? Yo no sé cuál es el problema. Allí deberían de estar representado todo el gobierno. Es decir, los ministerios que tienen que ver con el agua. Agricultura, salud, gobernación. ¿Esta propuesta solo lleva dos de siete? ¿Perdón? En esta propuesta solo lleva dos de siete. Dos de siete y dos de la empresa privada de siete también. Es equilibrio. No hay equilibrio. ¿Por qué? Porque acuérdense que Comures y las juntas vecinales esas se mueven al vaivén de otros intereses. Eso es lo que hay que evitar. Que haya intereses. ¿Cómo lo evitar si están en la ley? ¿Cómo lo evitar? Eso no es ley. Si es que formas de hacer esta conformación hay miles. Y ejemplos en el mundo hay muchísimos. Tú pusiste ahí una cuestión de la prensa gráfica que dijiste y alguien ha podido establecer aquí que más del 57% del agua se pierde y que se rompan las tuberías. Entonces no es el tema únicamente de esto. El problema es estructural y hay que abordarlo con esa. Es de administración de regulación. Es de administración y primero hay que ver qué es la regulación y qué es la administración de regulación. Son dos conceptos totalmente... No, es que te lo puse como ejemplo. Como ejemplo. que han dejado de producir agua. O sea, no, estamos de acuerdo. Es que está bien el ejemplo. Ahora, mira Julio, es estructural y es económico. Te voy a decir, estructural porque hay que arreglar todo lo que es acueductos y alcantarillados. Todos. Estamos de acuerdo. Todo. Hay que romper todas las calles de San Salvador. Por supuesto, ordenadamente, racionalmente. Pero a la vez hay que tener plata suficiente porque esos pozos que se han secado, si fueran más profundos y llegaran a los mantos freáticos, a los mantos acuíferos que están muy, muy abajo del subsuelo, podríamos tener agua. Israel tiene agua. Israel era un desierto, todo Israel. Y sin embargo, tiene agua y tiene las mejores cosechas del mundo en muchas frutas y en muchos productos vegetales. Entonces, aquí lo que sucede es que para ello se necesita mucho dinero y además se necesita lo que tú dices, ¿verdad? Una infraestructura que también es cara porque abrís, mira, aquí se abre una calle y se deja sin salida a varias colonias que se meten en unos problemas tremendos. Hace poco se metieron en problemas con la colonia Santa Marta porque arreglaron una cuadra de la calle Lara, una cuadra y no había otra salida. Había una salida pequeñita, angosta, donde se trababan los microbuses y no pasaba nadie. Y se iban a dar la vuelta hasta allá por el hospital este del Boulevard del Ejército y de ahí salir para sus trabajos. No, señores, miren, también hagan las cosas con la cabeza, no la hagan con los pies. Pero Anda, está bien, los pozos están disminuyendo, dice el presidente de Anda, entre 1 y 1.5 metros de profundidad cada año. ¿Qué significa? Es que a ese punto voy. Lo que significa es que estamos en una realidad planetaria que se conoce como cambio climático. y las temperaturas que en San Miguel llegan a 35, a veces hasta 40, van a subir 5 grados. En los casos nuestros que estamos en término medio de 28 a 30, van a subir a 35 grados. Es una situación del cambio climático que está ahí, que es irreversible y que tenemos que enfrentarla. Que solo ha subido un grado en el planeta. En el planeta, un grado. Todo el planeta, un grado. Pero hay zonas que definitivamente ya es una alarma y es una alerta. Entonces, el agua se va a convertir en el nuevo petróleo, en el nuevo oro. Entonces, van a haber guerras entre comunidades. Por ejemplo, ¿de dónde viene todo el agua que consumimos en gran parte en una buena zona de San Salvador? De la zona de Quesaltepeque, de la zona de la falda del volcán. Entonces, si algunas comunidades ahí no tienen agua y todas se las llevan a San Salvador, otras comunidades, habrán comunidades que saldrán a protestar, van a venir las disputas entre comunidades. Este es un asunto estructural. Hay que pensarlo de cara al futuro. Por lo tanto, urge una ley de aguas. Urge. Por eso es que es importante hacerlo. Vamos a ver. Walter Araujo nos escribe, dice, anda, no es que ayudarme con tu... Un ente rector. Ahí está precisamente el problema porque lo que no quieren es un ente rector que es lo que él plantea. Es que lo que pasa que anda sería, según esta nueva ley, una distribución es lo que está diciendo tu hermano. Mira, tu planteamiento es ese. Sí. Ahora yo... Mira, yo lo que planteo... Lo que tenés que diferenciar es quién va a regir y quién va a administrar. Son dos situaciones. Anda va a ser el administrador nada más del agua. Si te estás metiendo un tema, aquí nadie ha dicho también cuánto llueve en este país. Casi 1.800 milímetros al año. O sea, el tema no es que se está... Y desperdiciada. Sí, por eso. Pero en esta ley de agua es donde se van a regular ese tipo de situaciones. Yo creo que le voy a encomendar a anda, mire, capte eso. ¿Cómo? ¿Cómo se va a captar el tema de saneamiento? Es un tema de no contaminación de las aguas. Mira, lo que decía... Ajá, perdón. Yo creo que primero tenemos que terminar el marco regulatorio a través de una ley que se dé para que ponga un ordenamiento. Pero, si ya habías avanzado y hoy retrocedes, quiere decir que si hubieran llevado 98 artículos y te sale esto, deja sin efecto el 98 y hay que volver a empezar. Pero es que en este tema particular, si no hay consenso y siguen privando los intereses económicos en la discusión, no vamos a avanzar nunca. Yo quisiera también solo... Este tema es un tema sensible para el país y los intereses económicos no es un tema ideológico, es un tema económico. Sí, económico, hombre. Si es bien sencillo, si vos venís y un ente de esa naturaleza comienza a fiscalizar cuánto gastan aquellos que hacen uso para otros propósitos. Eso es una explotación y nada. Es la voracidad, es la voracidad. Déjame terminar la idea. Lo que te digo, que si ese es el punto, sacalo. Lo que no puedes argumentar es que no vamos a avanzar porque estás teniendo una conformación. Eso es. Mira, pero es la... Solo un punto, sí. La segunda es que el hecho de que vos en una organización querés garantizar la pureza, eso no lo vas a poder determinar hasta que no actúen. Son las personas las que van a actuar. Sí, mira, y solo un elemento, decirlo nada más, es la voracidad de los grandes potentados económicos que van ahora sobre el producto y bien agua. Ese es un elemento. Y lo otro, el ejemplo que puso el doctor Salgado de Israel. Mira, yo te quiero decir, Israel tiene abundancia de agua porque encontró el desarrollo de la ciencia que saca, transforma el agua salina, el agua del mar, la transforma igual que Japón, en agua dulce y agua consumible. Por eso es que importante que la UES está ahí porque la UES en ese ente representa a la academia, a la ciencia, a la investigación. Imagínate que fuera quien compartiera... la doctora Alina Paul dijo que no, y dijo que no, pero este ministro es medio ambiente. Pues yo le corrigo a la ministra y digo que la universidad no tiene por qué estar ahí. Porque si tiene que estar porque... La universidad tiene que estar en un ente rector. Porque representa la academia y la investigación. Vaya, sí, ¿por qué Israel y Japón? Porque le dieron importancia a la investigación en la academia. Sí, pero no para entonces ser el ente rector. Entonces, él representa a la academia, a toda la investigación, a toda la ciencia. La misma razón, la misma... Me estás diciendo que no tienen que estar representados los otros intereses porque hay manifestación expresa y te digo la misma pregunta. Pueden estar en otra categoría dentro de la subclenación de la ley, pero no en el... Y con un agravante, ¿por qué la Universidad de El Salvador y no las demás universidades? ¿Por qué es la Universidad de El Salvador? vas a hacer un concierto de representantes y vas a entrar en parma. Pero mira, esto último que pusieron ahí de las declaraciones de Francis Habla, esa es la realidad por la cual no se avanza en la discusión de esta ley y que lo vuelvan a poner. Vamos a ver, vamos a ver de nuevo. A ver si pueden porque... Ahí está. Mientras los intereses sean partidarios o sean otros intereses en lo que existan... ¿Cuáles son que los digan? Los económicos, hombre, el gran poder se compre. ¿Cuáles otros intereses? Es un problema de intereses. Eso es lo que está deteniendo el avance de esto. No se va a poder sacar una buena ley. El interés de quien controla la producción de la subclenación. Hay fiesta en las alcaldías, un incremento del 2%, mientras que, por otro lado, sectores del país están preocupados para saber cómo fiscalmente esto puede... Hay justicia para las alcaldías, diría yo, más que pienso. Pero habría que ver también si las condiciones... Esto nos viene a apretar más el presupuesto para el nuevo gobierno. Para nada. Vamos a ver si... Diálogo con Ernesto López Edición Especial Estás viendo Diálogo con Ernesto López Edición Especial Diálogo con Ernesto López Edición Especial Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé si cerramos ya el ciclo del agua, porque creo que es un tema muy sencillo. No, no lo cerremos, dejarlo abierto. Sí. Porque hace falta que corra mucha agua bajo el puente todavía. No, mira, lo que pasa es que me estaba preguntando Julio al aire también si... ¿Cuáles eran esos poderes económicos? Bueno, la industria azucarera, ¿verdad? Los que utilizan el 80% del agua en toda la costa, esos son los que están movilizando todo esto. Esos son los que están detrás de todo esto. Y arena, hay de arena, que por defender esos intereses se va a perder ante el pueblo más de lo que se ha perdido. Algo que hablábamos, o tú lo planteabas, ¿verdad? Sí. Que arena tiene que replantearse en estos temas, de lo contrario, le pueden pasar la factura. No, ¿Cuál le pueden pasar la factura? Bueno, le han pasado tres veces la factura. Es que es lo que hemos dicho, mira, si es que es evidente, arena ha sido visto por la población en percepción como el gran defensor de los intereses económicos. Y este tipo de situaciones... La percepción es que así ha sido. No, no. Así ha sido. Al menos a nivel de percepción. Al menos. Esa es la esencia. Porque aquí hay percepciones y realidades de las cosas. No necesariamente tiene que ser como se percibe. Pero así se percibe y la gente se expresa de esa forma. Si arena lo siguen viendo de esa manera, va a seguir perdiendo elecciones. Al final de cuentas. yo creo que defender los intereses de la sociedad es lo primordial. Dentro de eso hay principios que deben defender los partidos, como el principio de la libre empresa. O sea, si yo defiendo esos principios, voy a defender a los intereses económicos que pueden estar detrás de eso también. Pero no tengo por qué comprometerme con ellos a defender sus intereses o sus ganancias. Esa es la diferencia. Arena surge como el instrumento político de la oligarquía. Y ahora, ¿cómo le vas a pedir a arena que vaya en contra de su propia esencia? ¿Cómo vas a pedirle que vaya en contra de su propia esencia? Una cosa es cómo naces y otra cosa es cómo te transformas en el transcurso del tiempo. O sea, arena ha venido evolucionando. Eso hay que entenderlo. Y los contextos en el cual nace, crece y se desarrolla. Y si no entiende esto, vas a desaparecer. Es que es así de fácil. O sea, si no entiendes que las cosas han cambiado, que las realidades son otras, que el comportamiento de cara a la población debe de ser diferente, vas a desaparecer como partido. Mira, siendo equilibrios en esa apreciación y en esa perspectiva como tú la estás planteando, Carlos, veamos también lo que sucedió con los diputados del FMLN cuando salieron a recibir la marcha. Les gritaron, les tiraron la bolsa y les dijeron... Pero no han entrado los infiltrados eran que andaban ahí. Eran dos, tres infiltrados que después discutieron. Hay un rechazo, hay un rechazo del movimiento social hacia el FMLN. De más de 5 mil jóvenes estudiantes que van en esa y aparecen dos ahí. No, pero un loco tira piedras. No, no es el que le gritaron. No lo hacen que le gritaron tampoco. La sociedad está evolucionando. Sí, sí. Y está evolucionando para bien de poder comprender que aquellos patrones con los cuales ha estado rigiendo, en este caso, la clase política, ya no los aceptan. Sí, Ernesto, y ahí tienen el problema del agua. Sí, Ernesto, pero... debe de estar, como decía el doctor, fuera de aquellos intereses de quienes están haciendo sus frutos de ellas. Sí, Ernesto, pero sacan... Sectores agrícolas y sectores industriales. Sí, pero que saquemos el tema del frente cuando está esta arena acorralada en el tema que estamos hablando me parece que no, no es comparable porque... claro, Walter. Es equilibrado. Que un peludo le llegue a gritar ahí y todo, que además es infiltrado, que es infiltrado. El peludo tiró piedra. Escucha el video. Sí, pero él tiró piedra. Lo mismo, la misma razón que le estás aplicando a vos arena que debe renovarse, lo mismo tiene que hacer en el frente. es peor. Pero si no puedo es solo decir este es el reno y yo voy a hacer... Si es que la transformación es generalizada. La transformación... Vea los resultados. Vea los resultados. Sí, pero estamos hablando del tema de agua y el FMLN está dando los votos por el agua y él ha explicado su historia. Y no los abucharon con el tema de agua pues ayer. O sea... Bueno, fueron abuchados. Ahora, parece ser que esto se trata... y esto se trata de un programa de acusaciones para arena, de defensa para el FMLN, de acusaciones para el frente, de defensa para el... No, hombre, miren, dejemos ya la partidización, hombre. Ideológica. ¿Verdad? Claro, hombre, dejemos eso. Doctor, vamos a... Bueno, me voy a la pausa porque son las 7.31, me están en 32 de nuevo. Vamos a la pausa y regresemos. Pero gracias por el saludo. Sí, por el saludo, ¿eh? De saludarlo. ¿Ah? Vámonos entonces nuevamente a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López Edición Especial Estás viendo Diálogo con Ernesto López Edición Especial Diálogo con Ernesto López Edición Especial Bueno, vamos a ver. Quiero y no quiero dejar el tema del agua, me cuesta. Vamos al... Ojalá aquí vamos al segundo tema. Vamos al segundo tema. Tómese un vaso de agua y vamos al segundo tema. Vamos. Ojalá que no sea cuatro contra uno. Aquí está. Ya, doctor. Señores, por un lado, las alcaldías están de fiesta, van a recibir ¿cuántos son millones? son como 92 millones más, ¿verdad, Carmen? 95 millones de dólares. 95 millones más. Anuales. Anuales. Y, pero por otro lado, sectores como el BID, la misma embajadora de los Estados Unidos, Jim Mays, también hizo referencia a su... a este tema de que no hay dinero para incrementar el FODES y el mismo presidente electo también en su momento ha expresado que lo que viene a hacer esta aprobación es a complicar aún más el tema del presupuesto. Estos son los puntos que dejo sobre la mesa. Pero, pero mire, Ernesto, perdone, el presidente electo prometió eso. Él en su campaña prometió aumentar dos puntos al FODES y cuando se llevó la idea a la asamblea, él dijo, esa fue idea mía. Claro, claro. Bueno, yo tengo la fecha en que lo dijo. Perdóneme, perdóneme. Después, hoy sale con que no era conveniente aumentar el FODES. Bueno, ¿y en qué quedamos? Sí, doctor, solo el 6 de septiembre del 2018 lo dijo el presidente electo. Yo no llevo estadísticas, verdad, pero la verdad es que... ¿Es bueno aumentar el FODES o es malo porque lo merecen las agandillas, doctor? Ya dijimos eso en un programa anterior, es bueno siempre que se vaya para el desarrollo local y que estén bien auditados. Es importante aclarar, Ernesto, que en la aprobación del día de ayer en la Asamblea Legislativa de este 2% fue condicionado. Este 2% adicional no entra con las mismas reglas normales del FODES. ¿Qué es lo que yo dije la vez pasada y hemos estado discutiendo? Y yo lo dije y se me malinterpretó. No se los den para que entre al Fondo Municipal como... Así por así, correcto. ...sino que entre a una partida que salga con... Solo te doy las pinceladas de los requisitos que se le pusieron a este 2% adicional. No se permite el pago de salarios de dietas o honorarios de funcionarios municipales. Buen punto. Tampoco ni como garantía de futuros compromisos que ponen el FODES como para poder sacar préstamos ni para el pago de cuotas bancarias ni para el pago de las cuotas de comures. No pueden cancelar compromisos de deuda. También... Eso lo puso el diputado Godoy. Ah, pero así se aprobó en el decreto ayer. Sí. También exigen mecanismos de transparencia de publicar en la web todas estas adjudicaciones con todos los detalles. Espérate. Y aparte también obligan a que solo va a inversión exclusivamente ese 2%. No puede ocuparse para otra cosa más que para inversión. Y que debe de ser aprobado cada proyecto en Consejo Municipal con participación y convocatoria de los ciudadanos. Así dice el decreto. Bueno, es de alegrarnos porque es lo que planteamos en el programa nuestro. No escucharon. Ojalá estas reglas sean extensivas a todo el resto del 8% también del FODES. Pero ya se dio un primer paso que creo que es importante. Es que el enfoque no debería ser si se da o no se da o si solo son 2 o 3%. Yo creo que tiene que haber toda una política con relación al FODES. Primero, debería establecerse seriamente una focalización del FODES. Es el primer punto que hay que hacer. Por eso no votó el diputado Bonilla porque no es que no estaba de acuerdo sino que dijo debería de ser más focalizado a los municipios más pobres. Ese es otro elemento que debió haber quedado en ese. Ahí, perdónenme un poco como que hubo una falla de esa naturaleza. Porque si vieron aquí hay municipios como por ejemplo San Salvador, Santa Tecla que debieron haber sido antiguo Cucatrán que debieron haber sido exaltado. No voy a entrar a particular lo que estoy planteando es que la focalización es necesaria porque aquí hay alcaldías que si no les dan el FODES no pueden pagar ni siquiera no subsiste como tal. Ese es el primer elemento que hay que ver. Segundo elemento es cuál es la política en realidad que hemos de centralizar el presupuesto es una de las concepciones que hay que ver y la tercera es que está comprobado que la construcción del desarrollo se hace desde los municipios. ese es un parámetro que ha venido haciendo desde la municipalidad. El problema y hay que decirlo también con esa transparencia que muchos de esos recursos que se le transfirieron al FODES que era con esa intención nunca fueron ocupados. El tema yo no lo veo si le das dos ojalá le dieran cincuenta el tema el tema es que se puede eso tiene el país la capacidad económica para hacerlo y quizá lo más grave en algún lugar o incrementas impuestos o incrementas contribuciones o le recortas a otras carteras de Estado porque el Estado no jala su dinero de aquí y de aquí lo tira de algún momento tiene que salir entonces ¿de dónde va a salir ese dos por ciento? les pregunto a ustedes yo estoy de acuerdo que se los demos pero ¿de dónde va a salir ese dos por ciento? el presupuesto general de la Nación exactamente y el presupuesto ¿cómo se hace? ¿cómo se estructura? a través de los ingresos y la redistribución lo que sucede en julio es que algunos diputados dijeron que tendrían que bajar los gastos secretos de la presidencia no contratar seguros no andar contratando hay suficiente grasa en el Estado vehículos de 80 mil dólares es decir se puede en algunos rubros innecesarios que son pura grasa como dice Carlos reunir este dos por ciento para las alcaldías yo quisiera agregar quisiera agregar otro elemento acá yo también en esta votación del FODES y es que el presidente electo ha recibido un baño de realidad política ¿verdad? porque con esa asamblea es la que se va a enfrentar es decir él expresó su posicionamiento que no era el momento que no debería aumentarse por ahora y él dio sus razones lógicas desde su punto de vista en el sentido de que nos va a desequilibrar el asunto fiscal y él dio sus explicaciones son las razones porque no por el momento no ahora bien ahora la asamblea ¿en qué momento? claro la asamblea legislativa hay que ordenar fijamente primero el país pero esa es la posición de todos los que están en la presidencia una vez que están en la guayaba cambias de posición termino mi análisis mi análisis es que el baño de realidad política que yo digo es que ahora él se da cuenta que no tiene asamblea legislativa no tiene no tiene asamblea legislativa el presidente electo y entonces ahora va a tener que ingeniarse cómo va a llevar adelante su ejecutivo cómo va a sacar adelante el país cuál va a ser su forma va a buscar consenso o va a hacer confrontación con la asamblea de cara a las elecciones del 2021 o van a hacer sus mejores argumentaciones para pedir a la población que le den más diputadas en el 2021 es correcto pero ahí está clarísimo en esta votación que la asamblea legislativa no la escuchó la ventaja de que hubo en esa reforma es que se condicionó ese 2% al tema inversión que es al final lo que se persigue con el FODE entonces creo que en esa parte los diputados hicieron correcto yo quería condicionarla condicionarla el problema no es eso el problema es de recursos pero es lo que yo quiero traer a colación el mismo presidente electo durante su campaña pero lo dijo muchísimas veces que aquí en el órgano ejecutivo robaban a cantidades industriales incluso con su propuesta sobre el tema del incremento del FODES que fue la propuesta número 11 en su campaña él dijo claramente que había sido alcalde dice te lo voy a leer textual he sido alcalde de un municipio muy pequeño y también de la capital sé con certeza que descentralizar el presupuesto es la única manera de alcanzar un verdadero progreso con equidad construir desde los municipios para desarrollar nuestro país el dinero alcanza cuando nadie roba él siempre decía eso de que hay suficientes recursos en el presupuesto para hacer todas estas obras sin necesidad no por eso pero eso te implica a que no no tenés que incrementar el déficit porque reorientando el presidente electo con eso tiene razón si en la medida que tapes todos esos portillos de la corrupción ese dinero te va a servir para eso y entonces ¿cuál es el problema? no hay un problema de déficit ahí está el recurso no sé yo lo que interpreto no es que se esté oponiendo al incremento lo que dice no es el momento para verlo pero en la campaña nunca oí que dijo eso no lo dijo es que es contradictorio yo quiero referirme a algo cuando se inició el FODES se inició con la idea de que el FODES iba a servir únicamente para el desarrollo local posteriormente los políticos para quedar bien con las alcaldías porque las alcaldías son las que mueven a los diputados y los diputados son los que se fajan en la campaña para el presidente entonces que para no afectar a los alcaldes que destinaran el 25% de esos fondos para pagar gastos administrativos y personal entonces está claro de que así como está redactada las condiciones para este 2% debieran estar redactadas las condiciones para todo el FODES para el 10% no para el 2% nada más pero no se puede porque ya hubo demasiado abuso en la contratación de personal y de gastos administrativos y demasiado abuso en la asignación de los propios recursos que gana el alcalde y los concejales y hoy son concejales de todos los partidos políticos que quedan en el consejo municipal así que terminarlo ¿cuál es el problema? Julio siento que yo es el enfoque nadie puede estar en contra del desarrollo municipal nadie puede estar en contra de la inversión pero primero hay que garantizar que efectivamente y no estoy hablando de que en la ley así quedó eso no se discute el tema es que si en la realidad se va a aplicar ahí viene la auditoría me gustó que quedara también auditoría de transparencia para efecto de fiscalización de que efectivamente esos fondos vayan para inversión porque en muchos casos eso no ha sido así lo que no me gusta es Julio el punto que mencionabas tú parece o no sé decir Carlos que debió haberse focalizado como lo decía Leonardo Bonilla es decir hay municipios con el perdón que me merecen o sea siento que hay más necesidades en otros municipios que por eso se hablaba del concepto de la focalización por eso hay que avanzar en la discusión ¿quién es más? ahora ¿cuál es la política de la descentralización de los municipios? porque aquí hablemos una cosa clara a los municipios se les han dado competencias y no dinero los recursos el caso típico el de la pavimentación de las calles aquí en San Salvador y aparece el cráter en San Salvador le pasaste la competencia a los municipios para que hicieran ese recarpeteo pero no hay recursos y el dinero y el Estado el gobierno central cobre el fobial y no le da dinero a los alcaldes ¿cómo crees? vamos a descentralizar los municipios bueno eso es una política y hay que apoyarla la única forma de salir adelante en el país es que fortalezcamos los municipios porque el desarrollo empieza desde ahí mira en el caso tan simple como es el tema de la oportunidad de la generación de empleo yo no he visto en la parte de prevención el actor más importante son los alcaldes claro pero hay alcaldes que van coyol quebrado coyol comido endeudado hasta decir ya no y no me refiero a las dietas porque ahí se pasan recetando y hay que decirlo con toda la propiedad ¿verdad? ahora fíjate hasta donde han llegado los alcaldes que ahora ya se volvieron directores de tránsito porque ahí veo yo a todos los agentes metropolitanos dando vía ¿verdad? y es una competencia que no les dejo pero ayudan pero ayudan el problema va a ser cuando hay un accidente de tránsito producto de una señal que de una persona que no está autorizado creo que creo que los condicionamientos que ha planteado ese incremento se quedaron un poquito cortos ahora yo quisiera perdón yo quisiera en este tema sí fíjate que el presidente electo ha dicho y es importante decirlo el incremento aprobado hoy ayer ¿verdad? de esta manera sin haber hecho antes los cambios necesarios además de corregir la ley del FODES es el equivalente a incrementar nuestra deuda externa en 3 mil millones de dólares por eso pudimos haber arreglado nuestro país saqueadores les dice y luego dice quieren quemar el barco el barco donde vamos todos es importante decirlo porque la lectura que se está haciendo desde el equipo del presidente electo es que le quieren complicar las finanzas pero no es cierto al final de cuentas lo que pasa es que ahora que ya está en el poder del ejecutivo quiere seguir dominando el poder político con las herramientas que tiene para el tema de la inversión vamos a ver debemos de descentralizar el poder es una deuda pendiente con los municipios desde hace mucho tiempo ojalá que lo administren bien pero es que tú espérame neto tú decís ojalá lo administren bien a mí me da risa ese tipo de tema ¿por qué? sumemos corte suprema 6% alcaldía 8% el resto de instituciones no suman más del 17-18% y el órgano ejecutivo tiene como el 84-85% el órgano ejecutivo del presupuesto de la nación ¿por qué ahí no señalan la espilfarro? por eso se va a atacar el tema de la corrupción para que ese dinero sirva mira solo en el hoyo del chaparral hay suficiente dinero para dar el poder a los alcaldes durante mucho tiempo te voy a decir una cosa ahí es precisamente al origen claro donde está la estructuración del presupuesto el 80% de ese presupuesto va destinado a gasto corriente claro y el 20% de inversión eso es despilfarro vamos a ver no porque hay leyes que tiene que cumplir no vas a cumplir el escalafón no vas a cumplir vos sí pero hay demasiados empleados los problemas sociales no es decir esto no es tan así no es lo mismo tenerle enfrente que ver la avenida la burocracia estatal al más alto nivel es la mejor máquina de despilfarrar el recurso público por unanimidad los magistrados de la corte suprema de justicia deciden solicitar al gobierno de Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes Cartagena quien acumula cuatro órdenes judiciales de captura por delitos de corrupción en prejuicio del estado esto abarca también a su actual pareja y sus dos hijos vamos a hablar de eso cuando regresemos vamos a hablar de eso cuando regresemos doctor Salgado dice de que sirve vamos a hablar de eso cuando regresemos diálogo con Ernesto López edición especial el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente por estar con nosotros los pasos que deben seguir una vez tomada este acuerdo de 15 votos a favor en la Corte Suprema de Justicia para extraditar que es la otra noticia que se conoció ayer es que tienen que enviar el expediente a Cancillería la Corte de Nicaragua debe avalar la entrega y la extradición del exmandatario Nicaragua tiene la potestad para decidir si extradita o no al expresidente y su familia quienes desde el 2016 tienen asilo político Carlos yo creo que es importante lo sucedido ayer en la Corte más que fue por unanimidad y no es por el hecho de que mañana van a traer a Mauricio Funes o sea yo creo que el hecho de que el más alto tribunal del país haya hecho esto significa que avala definitivamente todo el procedimiento que se ha estado desarrollando en los juzgados en donde se determina que son delitos comunes por los cuales a este señor se le está requiriendo corriendo en el tiempo y perdona por cuestiones de tiempo en el programa a tu criterio no es que ya viene no es que no es evidente que la protección que goza de la dictadura orteguista el señor Funes pero los dictadores en el tiempo fenecen lo que la Corte ha dicho es alugar a la solicitud de extradición porque a criterio de ellos se le está juzgando ya por un delito común y un delito político pero quien va a tener la última palabra no es el gobierno ni el juez ni la Corte sino el Estado requerido para que califique si esta solicitud es procedente y eso lo quiero terminar y ojalá ojalá que la Corte de Cuentas haga su función con respecto a este 2% del FODES y que fiscalice y que transparente si efectivamente ese 2% está siendo destinado a lo que el legislador le propuso doctor Salgado volviendo al tema de Mauricio Funes yo dije ¿de qué sirve? mire aquí aquí que tenemos interés porque somos el Estado requiriente aquí la Corte Suprema de Justicia se tardó bastante en resolver hoy tiene que mandarlo a Cancillería Cancillería mandarlo a Cancillería de Nicaragua y de Cancillería de Nicaragua la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua allá se van a tardar muchísimo muchísimo más de lo que se tardó la Corte aquí pero ya con instrucciones se van a tardar lo más lo más posible y van a terminar resolviendo que como tiene asilo político no procede la extradición así es que ¿de qué sirve? bueno aquí pues nos ordenamos y la Corte cumplió con su deber se quitó esa papa caliente de la boca y se deshizo de ella pero allá no van a dejar salir a Mauricio Funes no lo van a entregar esa es mi opinión bueno yo lo que digo es que la resolución de la Corte va en la lógica del juicio paralelo o sea en el juicio legal tal cual lo ha explicado el doctor Salgado no hay nada que hacer me parece a mí que es una pequeña tramitología ahora si da elementos para tener vivo el tema de corrupción revivirlo relanzarlo y mantenerlo vivo en la medida en que se mantiene vivo eso pues causa sus impactos en la opinión pública y que eso son pues innegables que es una enorme pena yo creo que si debería de enfrentar la justicia el señor Funes al final de todo esto ya cumplió ya si procede o no procede o el trámite que se le dé en Nicaragua ese ya es problema yo lo que te puedo asegurar que tarde o temprano el señor Funes estará frente a los tribunales salvadoreños más tarde que temprano que tarde creería yo más tarde que temprano bueno deberían yo creo que en esta época y los señalamientos que se han hecho pues debería de avanzarse evidentemente entiendo yo que lo que se ha enviado también aparte de la solicitud va un suplicatorio ahí verdad en todo esto metido así se conoce entonces este realmente no hay nada que decir más que una persona que tiene asilo político dependerá mucho de la situación también en Nicaragua no tiene asilo político goza de la protección del régimen de la dictadura yo he escuchado yo he escuchado a muchos que dicen aquí ese es el criterio nuestro pero allá el criterio es que le dieron asilo político ahora tomen en cuenta también que el presidente electo se refirió a Nicaragua en términos bastante a Ortega en términos bastante despectivos con que gana va el estado de Nicaragua a soltar a un amigo que fue aliado de él para entregárselo a alguien que se ha manifestado enemigo del régimen de Ortega correcto vamos a ver Ana Campos nos dice Ernesto sin ser experta sé que mi casa no la puedo ordenar de una sola vez que hacen hoy con los diputados dice con lo que no hicieron en tanto año deprimen no focalizan ni miden nos dañan más esto creo que es con relación al tema del FODES mañana vamos a analizar el propósito de endurecer las penas de tránsito mañana con el directo con Ernesto López Radio en la primera parte vamos a tener desde luego a uno de sus promotores el diputado David Reyes en la segunda parte desde luego vamos a tener también otro tema interesante y que va precisamente en el vamos a ver si me lo ponen en esta en esta pantalla grande también Elisa Gamero Camero y Laura del Valle así es Elisa Gamero o Camero Camero y Laura del Valle no será Gamero y también se equivocaron 40 días por la niñez contra la violencia sexual por suicidios e incremento y maltrato a mujeres vamos a hablar de eso cuando desde luego el día de mañana 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio Carlos gracias por habernos acompañado gracias a la orden gracias también a ti a la orden estamos para ese bien doctor Salgado gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial con Ernesto López